Teresa no me cae bien. ¿Vas a ir a la fiesta de cumpleaños de Teresa? No me apetece mucho. ¿Estáis enfadadas? En absoluto, pero creo que somos demasiado diferentes. Desde luego no os parecéis, ni físicamente. Ella es alta y rubia, tú bajita y morena. No es rubia. ¿Qué dices? No es su color de pelo, es un tinte y además está operada. ¿En serio? ¿De qué? De todo. De la nariz, de las orejas, de los labios y de los dientes. ¿Los ojos azules son suyos? ¿Quién sabe? Y lo peor no es eso, sino el carácter. A mí me parece bastante simpática. Es un poco pija, vale, pero es buena persona. Es tonta. Solo piensa en ir de compras y en dietas para adelgazar. Está delgadísima, desde luego. Entonces, ¿no vas a ir? Me voy a aburrir. No conozco a nadie entre sus amigos. Va a estar su primo. ¿No lo conoces? ¿El pelirrojo con el pelo corto? No, el otro. Un gordito que lleva gazas. Es un chico listo. Pienso que te puede caer bien. ¿Pero qué le regalo a Teresa? Regálale un libro de recetas. ¡Ja! ¡Qué malo eres! Me cae en regular. Nos cae bien. ¿Cómo te cae? Les caéis fatal. No le caigo bien. ¡Feliz cumpleaños, Teresa! ¡Hola, Carmen! ¿Qué haces aquí? Bueno, si molesto, dímelo. No, no, disculpa. Quiero decir que a ti te gustan más los libros que las fiestas, ¿no? Sí, pero en la vida no hay nada más importante que el cumpleaños de una buena amiga, ¿verdad? Claro, claro. Aquí tengo una cosita para ti. ¡Oh, qué amable! ¿Qué es? Pienso que te va a gustar. ¡Ah! ¿Un libro de recetas? Sí, de postres. Como estás tan delgada... Ya sabes que me horroriza el azúcar, pero le voy a prestar tu libro a mi abuela. Estoy segura de que le va a encantar. Gracias por ella. No hay de qué. Y hablando de cumpleaños, ¿cuándo es el tuyo? La semana que viene, el día 14. ¡Ah, qué bien! Entonces ya sé lo que te voy a regalar. Ah, ¿y se puede saber qué es? Un libro de recetas también. Se llama Mil recetas para adelgazar. Te veo demasiado gorda, ¿sabes? Gracias, pero yo prefiero comer lo que me apetece que pasar hambre. ¿Y ese chico tan bajito y tan feo que está contigo? ¿Quién es? Es un amigo. ¡Qué nariz más grande tiene! ¡Dios mío! Es listo y simpático. Por eso me cae bien. Los que me caen fatal son los chicos pijos, altos, guapos y tontos. Ah, ¿y cómo está tu novio? Estupendamente. Está trabajando en Nueva York. Me alegro. Bueno, feliz cumpleaños otra vez. Gracias, siempre es un gusto verte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!